This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multimedia records, la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas, aquí estamos jugando Si ya lo tocamos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti, no sé que querados somos pero sé que tú eres fiel Te rodamos el cariño y nos prendemos el patefil y tu novio no se va a chingarte ese cabrón un maniquí Cómo se siente, cómo se siente, la cincuenta sombra grey no da tu delincuente Ninguno gana por más que comenten, hoy es noche de este rol y yo me pa' verte En el camaro endemoñado, tú sabes que estoy armado, rejada hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con el sacuro que tú quieres yo te llamo pa' todos lados El perro está mi amiga, mi amiga, mi amiga curazao, sí Los palos en la azotea, a la que hable mierda en Instagram la bloquea Ella tiene delivery nunca que apegar, en cuanto que ella fuma viene esa en la entrega Y como doble dale tabla, me lleva al cielo pero ella es una diabla Y esa su prima de en ti mi valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no, por dentro quieres coger Mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanas, mar y también buena No necesito nada, solo necesito un roce, tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce, no es un juego, tú quieres de mi fuego Tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces, una modelo pero callejera Dale lento, bandolera, todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y cómo se siente, cómo se siente, baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer Yo de ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sed, decímela como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime a qué país, qué estado, qué municipio Dote un principio, te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro, se ve mejor que muchas delitas Me anticipo a la jugada Tienes a alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y quieres sus lágrimas Yo soy el paño con fotos sin ropa Me dice te extraño Yo la lava por su pelo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño Tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu textura sin ir al jean Pago Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de arte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Que si, como doble dale paleta Pulido en la uni era leta Solas, 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 los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole, explótame las tarjetas Tú a mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucanas Maddy también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Hasta hacer un rimi como este Es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales Del género urbano Oficialmente rimi te daño Desde la base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!